Bienvenidos a un nuevo video para grande premio en español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que conversar acerca de las 5 claves que dejó el gran premio de los Estados Unidos. Comenzamos. La Fórmula 1 volvió después de dos semanas de parate en el circuito de las Américas en Austin, Texas para el gran premio de los Estados Unidos, aunque todavía nos queda la visita de la categoría al callejero de las Vegas el próximo mes, pero vamos a concentrarnos en lo que pasó en Austin para el evento que ha sido después del gran premio de Qatar y que tuvimos el mencionado parate de 15 días. Tenemos que comenzar hablando de la carrera del sprint, al igual que en el gran premio de Qatar tuvimos carrera al sprint y la verdad que no fue la mejor carrera del sprint que tuvimos, obviamente una carrera bastante lineal con Max Verstappen ganando prácticamente de punta a punta después de una buena clasificación, eso sí como había sido la clasificación en la jornada del viernes, pero lo cierto es que ha sido una carrera lineal en donde muestra que el formato tiene sus límites. Hay competencias que pueden ser interesantes según la pista, según la noche, como fue el USAIL hace un par de semanas atrás, pero el formato está un poco agotado y tienen que buscarle una nueva vuelta de tuerca porque evidentemente con la clasificación al sprint del shoutout no sirve para remover un poco la grilla de partida como sí sucedió con la clasificación el viernes porque hay una sola tanda libre, pero es un formato que ya me parece que está ya para dejarlo atrás y volver a los fines de semana tradicionales. En efectiva es lo que mucha gente quiere ver, dos tandas libres el viernes, libre tres la mañana del sábado y por la tarde la clasificación y luego sí el domingo el gran premio. La sprint aburrida tenemos que dejarla a un lado. Lo que no hay que dejar una otra temporada es el dominio de Max Verstappen y no podemos dejar de hablar de Max Verstappen en esta segunda clave porque ha ganado una carrera con contundencia, eso sí, con ritmo, pero ha tenido que pelear desde el sexto lugar de salida luego de que le anularan la vuelta rápida el día viernes en la clasificación. Reconocionamos que se excedió en los límites de pista de la curva 19 y eso hizo que de primero saliera a sexto, con lo cual Max tuvo que remontar en la carrera disputada en Austin y lo hizo por supuesto muy bien, sin parecer que estuviera en un ritmo espectacular, pero sí muy sólido y muy consistente a pesar de algunos problemas de los frenos, según dijo Christian Horner luego de la competencia, de hecho Verstappen se quejaba bastante por la radio del ritmo que tenía el auto por los problemas de frenos precisamente que estaba teniendo, veremos qué puede pasar la semana que viene en el Gran Premio de México en un circuito que tiene todo tipo también de curvas como este de Austin y hablando de México, ¿qué pasará con Checo? ¿podrá clasificar mejor? ¿clasificó noveno? Terminó quinto con las exclusiones, terminó en la cuarta posición, así que vamos a ver qué es lo que termina sucediendo con el piloto mexicano que querrá lucirse frente a su ferviente público. Y después de Verstappen y Pérez, o sea de Red Bull, la fuerza dominante de la Fórmula 1, volvimos a tener un fin de semana en donde se repartieron de vuelta quién quedaba atrás de Red Bull. Ferrari había clasificado en Paul con Leclerc, pero no terminó ni siquiera en el podio, Leclerc de hecho fue excluido, ahora vamos a explicar el motivo. Y además hay que decir que Mercedes se mostró muy bien con Lewis Hamilton, pero muy errático George Russell, cometió varios errores con límites de pista en clasificación, tuvo algunas maniobras un poco, digamos, muy ásperas, Russell logró ver la bandera a cuadros, eso sí, en la carrera, en la quinta posición después de las exclusiones, pero lo cierto es que mejor Hamilton, terminó segundo, muy buen ritmo en carrera, terminó dos segundos de Verstappen, lamentablemente la exclusión no lo termina de, digamos, redondar el resultado, pero Mercedes en este caso fue la segunda fuerza, McLaren termina en el podio con Norris, terceros en realidad segundos, por la desclasificación de Lewis Hamilton, y volvieron a sumar puntos importantes, y ya están cuartos en el mundial de constructores, pero se ha mostrado incluso un pasito por atrás de Ferrari, incluso Tassain se mostró rápido en carrera, pero bueno, Ferrari sigue teniendo el problema del desgaste, los neumáticos, y todavía quedan un par de carreras para definir esos puestos en el mundial de constructores, parece que Mercedes tiene una ventaja, veremos si Ferrari se puede recuperar en México, en Brasil, y las otras dos fechas que faltan, en Las Vegas y también en Abu Dhabi, y si McLaren logra sostener el cuarto puesto, parece que sí, con una Aston Martin absolutamente recuperada, de lo que vamos a hablar al final de estas cinco claves, porque, por supuesto, la próxima clave son las exclusiones de Lewis Hamilton y de Charles Leclerc, por problemas con el piso, no pasaron a revisión de la FIA, de los comisarios técnicos, después de la carrera, el excesivo desgaste en el piso, que Mercedes había llevado un piso nuevo, para esta carrera, y anduvieron muy bien, lamentablemente no pudo ser para Hamilton, el resultado final terminó siendo excluido tanto él como Charles Leclerc por este desgaste excesivo, lo cual, quizás no termina influyendo en el rendimiento, sobre todo del Ferrari, que se vino muy para atrás con la estrategia muy mala que hizo la casa de Maranello, a que, por cierto, las estrategias, la mayoría de los equipos fueron a dos paradas, o todos los equipos fueron a dos paradas, salvo en el caso de Leclerc, por supuesto, que Ferrari un poco que se... le arruinó un poquito la carrera ahí a Leclerc con esa goma blanda, goma dura tan dura, que tanto dura hasta el final, pero lo cierto es que los equipos decidieron montar neumáticos medios y duros y casi ninguno usó el blando, salvo Yuki Zunoda, que hizo el récord de vuelta al final de la competencia. Tras estas exclusiones, quedó segundo Lando Norris, tercero Carlos Sainz, Pérez cuarto y Russell en la quinta posición. Y después de ellos, como última clave, hay que hablar del resto de los equipos de la Fórmula 1. Alpine abandonó Esteban Ocon por un toque con Piasté en la primera vuelta, Piasté también abandonó, con lo cual Macarena solamente sumó con Lando Norris, y Pierre Gasly sumó el sexto puesto. Gasly que tenía este fin de semana un casco de homenaje a François Severt, en recuerdo a los 50 años de su muerte, que fue precisamente en un gran premio a Estados Unidos en el circuito de Watkins Leib. Buenos puntos para Alpine, consolida, digamos, la posición que tiene hasta ahora y no parece que fuese acercarse ni a Aston Martin ni a McLaren, se va a quedar en la sexta posición. Sumó a Aston Martin, y esta es noticia. Séptimo puesto para Lance Stroll. Muy buena carrera Stroll, decíamos que había estado un poco errático Lance, pero en esta carrera estuvo impecable, buen ritmo, se sobrepusieron los problemas, Fernando Alonso estaba en los puntos, pero tuvo que abandonar, y me parece que estas mejoras sí son mejoras para Aston Martin, aunque bueno, el español dijo que tendrán que entender un poquito más de este paquete que han llevado para mejorarlo de cara al gran premio de la Ciudad de México de la semana que viene. Y terminamos, por supuesto, Yuki Zunoda hizo el récord de vuelta, terminó octavo, delante de los dos Williams. Puntos claves para Williams en su pelea por el séptimo lugar en el Mundial de Constructores. Fueron mejor que Alfa Romeo, mejor que Haas este fin de semana, no así mejor que Zunoda, Richardo terminó retrasado por problemas con el auto, pero lograron sumar tres puntos, dos con el Sender Alon y uno con Logan Sargent, el piloto norteamericano que venía de malas carreras, de ser muy cuestionado, de la carrera pasada en Qatar tener que desertar por problemas físicos debido al calor. En esta oportunidad, tanto Albon como Sargent estuvieron bastante al nivel de lo que se espera de ellos. Parece que hubieran ido un pasito adelante, al menos en los resultados, incluso en carrera. De hecho, Albon y Sargent pasaron a sus rivales de Alfa Romeo, con lo cual estos tres puntitos parece que le van a venir muy bien a Williams de cara a la pelea por el séptimo lugar en el Mundial de Constructores y este, digamos, paso adelante que quiere dar el equipo de la Casa de Groove con estas mejoras y con James Wolves a la cabeza y sus dos pilotos. Veremos si este décimo puesto para Logan Sargent, su mejor resultado en la Fórmula 1, termina, digamos, de confirmar su puesto para la temporada 2024. Paso atrás para Alfa Romeo. Las mejoras de Haas no dieron el resultado esperado, lamentablemente, y son los equipos que se han quedado más atrás en esta competencia de Austin, Texas. Hasta aquí las cinco claves del Gran Premio de los Estados Unidos. Mi nombre es Esteban García y los esperamos en un próximo video en Grande Premio en Español. ¡Suscríbete al canal!